El Emprendedor de la Semana de Radio América es presentado por Aliviol Forte. Ana Alvarenga es una mujer emprendedora que crea y vende piezas bajo el nombre de Porte by Ana, empresa que desde sus inicios ha tenido demanda en el mercado. Pero, ¿qué encendió en Ana la mecha del emprendimiento? A pesar que no sabía si iba a dar bola o no iba a dar bola la cuestión esta de las marcas que estaba ensayando, sí me rifé a hacer mi propia marca, a tener mi propio logo, mis bolsas personalizadas, que todo se viera lo más profesional posible. Porte by Ana es dar una propuesta de moda concreta y crear una imagen con diferentes tipos de prendas, texturas y paletas de colores que favorecen a cada cliente. Pero en este camino se han presentado algunas adversidades que esta mujer emprendedora ha sabido superar. Acabo de tener uno de esos tropiezos que uno se va encontrando en el camino. Ya cuando uno está emprendiendo, uno ya no está jugando. Acá ya uno está arriesgando, más allá del dinero, que el capital a uno le cuesta mucho hacerlo. Creo que a todos nos cuesta hacer las fichitas que uno pueda tener. Es más que todo lo que está en juego son las ilusiones de uno, las aspiraciones que uno tiene, el tiempo que uno sacrifica de familia, el tiempo personal que uno también sacrifica muchas veces para podérselo dedicar al negocio. Y cuando uno se encuentra con los tropiezos, con la crítica negativa, que ojo, la crítica es necesaria, pero también uno sabe cuando la crítica viene con una mala intención o con el afán de hundirlo a uno. Entonces es ahí donde uno tiene que ser lo suficientemente maduro para verlo como una lección de vida, que todas las experiencias por negativas o amargas que puedan ser en su momento, todo tiene una cuota de aprendizaje. Ana Alvarenga asegura que Honduras es un país virgen en nichos de mercados. Por tanto, sí se puede emprender. Se puede. Es difícil. Bastante. En mi país lo amo y de verdad apuesto mucho por él porque creo que es un país virgen en cuanto a nichos de mercados. Y uno tiene que apostarle a esos nichos de mercados. No tirarse a hacer lo mismo, que es lo que puedo denotar mucho en el comportamiento de los nuevos emprendedores. Vienen a querer copiar lo que otros ya estamos haciendo. Pero por qué mejor no ser más astutos y por qué no ver cómo pueden agarrar esas ideas y mejorarlas y hacer propuestas más innovadoras de negocio. Más ahora con el tema de las redes sociales y toda la comunicación web que es tan amplia. No hay límites en la comunicación. Creo que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, pero muchas veces nos quedamos en una zona de confort y queremos hacer más de lo que ya hay. ¿Dónde podemos encontrar Porte by Ana? Pueden visitarnos en Aboca, segundo nivel del Centro Comercial de Galería en Tegucigalpa, donde tenemos en físico unas cápsulas de la colección que manejamos. Embajadora de marcas internacionales, mamá, esposa, empresaria y mujer empoderada son las cualidades que definen a Ana Alvarenga, nuestra emprendedora de la semana. El Emprendedor de la Semana de Radio América fue presentado por Aliviol Forte. ¡Gracias!